Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal te ha tratado? ¿Ya estás listo? ¿La semana? Creo que ha sido una semana brutalmente llena de mucha información y de muchas cosas lamentables, pero tú ya estás listo para mañana, para el 14 de febrero. El 14 de febrero, para el caos vial, etcétera, etcétera. Dice que soy Grinch, pero es un día complicado. Pero ya lo veremos con sus globos. Sofía me confesó que fue una cena. ¿Fuiste a la cena esta donde hubo una hojita y entraste a la rifa o qué? Fíjate que fui a una cena, pero pues no, no tuve el privilegio de que me invitaran a esa cena. ¿20 millones de pesos? Por el momento no, pero igual dentro de unos pocos meses puede ser. ¿Qué opinas de la cena de los 20 millones, 40, 50, 200? Pues es que los empresarios, por una parte, dijeron que no los obligó nadie a comprar boletitos de la rifa, que no es rifa, del avión presidencial. Y por el otro lado que hubo una muy buena disposición del presidente, que siempre la hay, ¿no? Porque siempre que se reúnen con los empresarios siempre lo comentan y lo dicen. Pero bueno, pues ya juntaron por lo menos 1.500 millones de pesos de este sorteo, vamos a llamarle de alguna manera, del avión presidencial. Entonces, bueno, pues yo no sé, no fueron muy bien vistos en esta mesa los empresarios anoche. Sorteo o pasa de charola al estilo viejo. A ver, una, lo como empresarios, pues tienes que ir con el presidente si te llama, ¿no? Nemo, que no vayas. Además. El presidente llama a los empresarios, los empresarios van, así ha sucedido históricamente en cualquier gobierno. Dos, tienes a todos los empresarios, a los más importantes. Estaba Aramburuzabala de un lado y Carlos Slim del otro. Carlos Slim del otro, llegó Azcárraga. Bueno, llegaron todos. Sí, estaban todos. Llegaron todos. Tienes a todos los empresarios ahí. En vez de hacer un plan a largo plazo de cómo establecer algunos criterios para generar empleo, economía, no. Mejor les pones una hoja impresa y los invitas a que compren boletitos del avión. Que no se va a rifar el avión porque el avión se va a quedar. Pero van a usar ese dinero. Pero van a usar ese dinero. La verdad es que... La verdad es que ya está aflojada porque lo hemos dicho muchas veces aquí también en este espacio. Es la manera en la que el presidente distrae siempre los temas más importantes del país, ¿no? Y atienden. Pues es brutal porque siempre sabe cómo distraer la atención de la gente. Y alaban diciendo es que es buenísimo para eso. Bueno, pues sí, no quiere decir que sea correcto. Ni modo. O sea, otra vez ahora estamos hablando de los nuevos cachitos, ¿no? Y de charola estilo 4T. Pero hay otros temas mucho más importantes. Oye, y en otro tema que, bueno, ese sí es importante, pues sí. Esta detención de Emilio Lozoya allá en España. Otros miles de millones de pesos, pero que se quedaron en su bolsa, no en la de los mexicanos. Cuando Gertz estaba como en un momento, ¿no? De crisis, pero sí había tenido críticas por el tema del feminicidio. Sí el fiscal y sí el presidente y sí la situación que atraviesa el país, ¿no? De violencia. Pero pues esta semana no fue una buena semana para Gertz. Y de pronto, oh, qué buena noticia, lo tienen detenido ya a Emilio Lozoya. Oye, ¿tú qué crees? Ahí me decías hace rato lo de las apuestas. ¿Crees que genere ahí un desdoblamiento de presuntos culpables? Pues mira, ¿no? Ayer estábamos viendo en las redes a partir de la detención de Lozoya en España, pues que decían quién era el que seguía. Por un lado, decían que a quién le apostaban más, ¿no? A este, a Videgaray o a el expresidente Enrique Peña Nieto. La verdad es que yo no creo que ninguno sea el que sigue. Él, yo creo que puede decir algunas cosas que no le vengan nada bien, ni al expresidente ni a Videgaray y entre otros, porque no sabemos qué otros nombres puedan salir. Pero lo que sí es un hecho es que el abogado dijo, ¿no? Que no estaba, que no se mandaba solo. O sea, fue la primera reacción del abogado y bueno, pues eso puede que saquen más cosas. Pero bien dices, o sea, esto le vino muy bien al presidente en un momento importante de crisis total, en donde la gente sigue sin medicamentos, en donde hay una desinformación de muchas cosas en las medicinas, porque como las van a comprar en el extranjero, no van a estar aquí. Leía la columna de Carlos Lorete en donde decía que, bueno, podían venir incluso de China y la India. Hay una incertidumbre brutal en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué sigue. Y yo en ese sentido solo quiero como puntualizar que no es que estemos en contra de este tipo de actos en donde justamente se detenga a gente que estuvo involucrada con la corrupción. Emilio Rosoy ha estado envuelto en una serie de escándalos por lo de Obre, de hecho, lo de OHL, mucho dinero que no está transparentado. Qué bueno. Creo que en otros casos también ha habido un interesante, pues un enfrentamiento, digamos, ¿no? Justamente con temas de corrupción. Pero a mí lo que me molesta, y te lo decía hace rato, es que no es pareja, ¿no? Si eres de Morena, no eres corrupto, aunque te llames Napoleón o te pides barrio. Ya, sé. Sí, ¿qué decías? ¿Para qué? ¿Hay una solución para los que...? No se preocupen. Quien esté preocupado de temas de corrupción, ¿no? La solución es muy fácil. Pásense a Morena. Es como un requisito. Exacto, un requisito, que se vayan para allá y nadie los va a perseguir. Entonces volvemos a tener esta justicia selectiva que durante sexenios le ha hecho tanto daño al país. Sí, y que se detengan a todos. Eso es un buen punto, pero bueno, pues ahí. Hay que ver cómo se da lo que sigue. Yo solamente creo que estaba este delegado que tú dices, el que fue el superdelegado que quitaron, ¿no? Y que ahora entiendo que hay algún proceso en su contra desde la función pública. Entonces veremos, pues sería un buen punto para el presidente e incluso para Morena saber que también ellos, al interior de su partido y de esta administración, se están investigando. Oye, cosas realmente importantes y trascendentes y molestas un poco, ¿no? Y desconcertantes. Pues todo este... Pues todo este embrollo que se dio en relación al asesinato de Ingrid. Y tú tienes como una secuencia de cosas, ¿no? De cómo se filtran las imágenes, cómo ciertos medios las utilizan, cómo se hace alrededor de eso. Pues un lamentable espectáculo. Y al final, bueno, creo que en redes termina de una manera bastante positiva, ¿no? Con esas imágenes que se comparten, que son de paisajes, etcétera. Pero muy mal todo, ¿no? Muy mal, porque además no puede ser que esas imágenes primero se hayan filtrado, ¿no? O sea, de inicio y segundo, que además hayan sido retomadas por algunos medios. Y peor aún, retomadas en las redes sociales por una cantidad impresionante de gente que las compartían y que incluso hicieron algunos memes de esa lamentable... No encuentro cuál puede ser la palabra de ese momento, de esa situación. Ingrid fue... O sea, yo no pude ver una sola foto. No vi ni la foto ni el video de este personaje. Entiendo que leí algunas crónicas y leí toda la situación que pasó, pero no hubo poder humano que me hiciera ver esas imágenes. Solo imaginarlas era un terror. Estábamos viendo películas de terror. Y sin embargo, lo peor aquí es, sigue pasando lo mismo. Siguen pasando... Este hombre lo detuvieron porque básicamente él se entregó, ¿no? Porque él habló a su exmujer, a su exesposa y le dijo que había asesinado a su novia y entonces en ese momento... Fue como versiones ahí, ¿no? Parece que el hijo de él sí estaba ahí y él es el que le decía a la exesposa. De la exesposa es la que le da aviso a las autoridades de lo que había dicho. Hay de todo un poco, pero ahora están las investigaciones, pero es por eso que lo detienen. Pero quiero saber cuántos hombres que han cometido algún feminicidio son detenidos o han sido detenidos. No hay. La impunidad sigue, bueno, pues reinando en todas las instituciones de justicia. También en un sistema político que honestamente está podrido, pero que además acompañado también de una sociedad que se burla y que hace un espectáculo de la violencia en las redes sociales, en sus comentarios, en sus memes. Decía ayer una amiga, es que les tiene que pasar a ellos para que entiendan. Y yo, qué triste, ¿no? O sea, yo desearía que nunca pasara a nadie, pero no puede ser esto que tú dices. Incluso ayer también lo platicaba. Se hace ya de este tipo de cosas un espectáculo y te da coraje, te da rabia, que si ya vivimos en un sistema político dañado, podrido, que la sociedad se esté sumando a esta mentalidad. Justo creo que lo narras bien, como que todo este suceso de hechos, todos lamentables, ¿no? Desde luego el más grave y lamentable y terrible, ¿no? El asesinato de este hombre, como pretende evidentemente esconderse también. Y de ahí, cómo filtran las autoridades, que son las que deberían de cuidar, ¿no? De primer momento a las víctimas. Pero también cómo los medios retoman esas imágenes por vender periódicos, por crear, no sé, psicosis. Y por otro lado, pues, cómo le entra a la gente a las redes sociales, también a burlarse del hecho. Y al final, insisto, creo que termina de una manera medianamente razonable cuando mucha parte de la sociedad se niega a compartir esas imágenes y comparten otro tipo de imágenes para recordar a Ingrid. Pero sí creo que, pues, parece una historia también de terror que justamente refleja y retrata mucho en lo que es la sociedad ahora. Estamos ahora. Y qué fuerte, porque de por sí, o sea, involucra muchas cosas. Pero entonces, yo quisiera saber en qué grado de salud mental se encuentra México, ¿no? Sí, es un buen tema. Está muy fuerte. Ya las instituciones tendrán que hacer lo suyo, pero la sociedad también tiene que actuar y resolver eso desde lo más... ¿No tú? O sea, hacer como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy compartiendo esa imagen, no? No puede ser que te dé risa o viéndolo, ¿no? O sea, por favor, no compartan, por favor, más imágenes de esa ni de otro tipo y razonen un poco en donde están situados mentalmente. Así es. Pues muy bien, Sofí. Oye, pues mañana vete a celebrar tu sí. Yo sí, me iré a celebrar el 14 de febrero. A ver qué hago. La ciudad va a estar caótica, pero bueno, pues yo no soy Grinch, entonces sí. Perfecto. Ahí nos dices dónde vas a estar para... No, ¿para qué? Para caerte. Estamos netos y yo estábamos a punto. Sí, ya viene neto. Muy bien, pues muchas gracias, Sofí. No, gracias a ti. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias.